primo cómo andamos así como un tiempo de estos en un bosque que pasó ahí primo chocaron dos animalitos no chingues pobrecitos primo un animalito que era un conejo salió corriendo se desmayaron hasta ratito que se despiertan y todo hasta que le dice uno al otro que pasó no pues no recuerdo nada no sé quién soy madre y le dice uno al otro explica me dice no seas malo ayúdame para saber quién soy yo cómo soy yo no pues eres uno blanquito con dos dientitos aquí enfrente unas orejitas soy un conejo un conejo primo un conejo soy y dijo bueno pues no seas malo le dice también ayúdame no a ver cómo soy yo para saber quién soy yo y cuando le dice no pues eres uno chiquitillo así prietito con ojos restiradito los pelos bien parado y le dice soy un oaxaco hijo de la